Llega el tiempo en que mi voz se lanza, se levanta, se dispara, aunque me tenga que ir Es que cuando mi actuación se acaba no se termina, mi gana se multiplica hasta el fin Es un burguero el que hace de todo el año febrero, poniéndole a la vida un disfraz El que no es nada sin sentir su pueblo, echándose a la calle a levantar El carnaval, mi carnaval, tu carnaval Con las manos hacia arriba, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Juevelas con el baile, la cara de la mujer a la quimbaya Tu cuerpo libera, con el ritmo este baile, ya verás Que esto no terminará Con las manos hacia arriba, ya verás Juevelas con el baile, la cara de la mujer a la quimbaya Tu cuerpo libera, con el ritmo este baile, ya verás Tu cuerpo libera, con el ritmo este baile, ya verás Con las manos hacia arriba, ya verás Juevelas con el baile, la cara de la mujer a la quimbaya Tu cuerpo libera, con el ritmo este baile, ya verás Que esto no terminará Que esto no terminará Que esto no terminará ¡Ahí!